¿Cuál es la diferencia entre el partido y el partido? ¿Cuál es la diferencia entre el partido y el partido y el partido? En primer cuarto o en primera parte llevaban seis de nueve en triple, pero es verdad que muchos triples han sido librados, no han sido buenas defensas. Estábamos un poquito viendo el partido que no iba a favor, no en shock, pero sí no cómodas y creo que la segunda parte ha cambiado todo. Hemos hablado que aquí puede pasar cualquier cosa, esto es solo un partido, ya tenemos otro el jueves y es lo único que hay que pensar y que la diferencia era importante. ¿Por qué? No sabemos qué va a pasar. Entonces queríamos ganar, pero aparte de ganar, si podíamos ganar de más diferencia, mejor. Yo creo que el partido de Orenburg el objetivo es ganar, no importa con el haberas que tenemos de allí la diferencia, pero este partido sí nos importaba. Y en eso, bueno, se lo he comentado, quedaban cuatro minutos. Pero es verdad que el equipo tiene esa mentalidad, tiene esa idea y es la idea que tenemos. En principio es en la misma zona y posiblemente más grave, porque ha notado un golpe sin que le den un golpe. Entonces es una pedrada, ¿no? Cuando notas como una pedrada, detrás. Y normalmente son lesiones graves y fuertes. Y bueno, yo lo primero que he hecho ahora es hablar con ella y decirle que tiene todo mi apoyo y que lo va a tener. No lo tiene ahora, lo va a tener de aquí hasta final de temporada o hasta el momento que se recupere. Porque creo que ahora hay que ayudarla, porque mentalmente, pues después de recuperarse e intentar ayudar el equipo unos minutos, pues bueno, ha pasado esto, ¿no? Son las lesiones que es lo peor del deporte. Nos trastoca, pero llevábamos mucho tiempo sin ella y bueno, lo bueno es que el equipo ha sabido vivir sin ella y sé que UMI cuando esté va a dar el callo, va a estar bien. Hoy sí que le quería dar dos, tres minutitos en algún momento para que se fuese cogiendo, como hemos hecho entrenando. Sus sensaciones entrenando eran buenas de esa manera, pero bueno, la competición a veces genera otro estrés, genera otras sensaciones y le ha pasado eso. No hay que buscar ni culpables, porque le habíamos hecho miles de ecografías viendo la evolución y el doctor ha estado súper encima, ¿no? Por lo tanto, hay veces cosas que pasan que es muy difícil preverlas.